Sí, sí. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Sí, tío. Qué buena. Hostia, estábamos esperando a José Muñoz, pero bueno. Es Pokémon. ¿Cómo estáis? Es Pokémon GO. Muy buenas, chavales. ¿Cómo estáis? Pues, nada, estamos aquí en el club de tenis del candado, con Carlos Avedra, con José Rose y bueno, siempre que tienen tiempo, pues están encantados aquí de hablar de tenis, ¿no? Bueno, principalmente vamos a hablar de lo que ha pasado en la ATP Finals y también comentaremos un comunicado que ha hecho la ATP con nuevos premios y tal y ya está. Bueno, si nos da tiempo, pues hablaremos de alguna otra cosilla más. ¿Cómo has visto a Nadal esta semana? Bueno, yo esta semana, yo ya preveía que Nadal no iba a estar preparado para jugar a este nivel. Pero bueno, ha hecho lo que ha podido, se ha defendido, no ha ganado, vamos, porque para mí el partido con Ruth tampoco tuvo demasiada historia, pero no estaba, yo no lo he visto al nivel, no lo he visto al nivel, no estaba preparado. Escoger torneos, muy pocos torneos a lo largo de la temporada, lo que te hace es que no estás preparado para determinados momentos, hay que jugar más competición, pero si él no puede, pues, y muchas circunstancias que ha tenido de lesión, circunstancias familiar, personal, que es más importante, pero no lo he visto preparado y me lo ha confirmado, que a pesar de estar en el grupo más flojo de la Final, no ha sido capaz de pasarlo. Claro, José, ¿era un grupo casi perfecto para ir cogiendo ritmo? Bueno, sí, teóricamente, antes de empezar, veías que tenía que jugar con Ruth, que, bueno, es un poco un tenis relativamente similar al suyo, decías, pues, tiene opciones, luego Ruth se ha destapado como casi, casi ganador, que el tío ha hecho un torneo casi perfecto, pero es que yo creo que las condiciones tampoco son las más beneficiosas para Nadal, indoor, pista rápida, es que eso jamás le ha favorecido, no sé si ha ganado, creo que ha ganado un solo torneo en su vida en indoor, pista rápida, creo que fue Madrid 2005, me parece, o 2004, sí, creo que fue Master Series, estamos hablando de hace 17 años, que él tenía 18 o 19, no eran las condiciones, y además, estoy de acuerdo con Carlos, que no vienes rodado, no vienes preparado, esta gente viene muy preparada, aparte ya de un poco los condicionantes, de esos físicos, mentales, vamos, a mí no me ha extrañado que no haya llegado a semi. Aparte que la pista, según tengo entendido, era de la más rápida de hace 10 o 12 años, o sea que eso tampoco le va muy bien a Nadal, ¿no? A mí me ha extrañado ver ese tipo de superficie, porque hace mucho tiempo, muchos años, que yo no veía una pista tan rápida, donde los partidos prácticamente, el que metía el primer saque, tenía el 99% de posibilidad de ganar el punto, me ha extrañado mucho, porque los partidos han sido, el otro día, no me acuerdo qué partido, en una hora y siete minutos, ya llevaban un set, y más de la mitad del otro set, eso hoy en día era impensable, no hemos visto peloteo, prácticamente, hasta que ya hemos llegado a semifinales, prácticamente. Y los partidos de Rour, también. Y los partidos de Rour, los partidos de MPD, y los partidos de Djokovic, son donde más juegos se ha visto, pero a mí me ha extrañado, porque la pista era súper rápida. Yo no sé si a lo mejor era por intentar, no lo sé, es una suposición, favorecer un poco al par de sacadores que había, tipo Fritz, Aliasin, que también saca bien, a ver si, hombre, porque, también debe cansar un poco, siempre era el mismo, ¿no? Dice, bueno, voy a poner una pista aquí, ultra rápida, a ver si a este tío, pasa que claro, se ha juntado también con el mejor restador que hay en el mundo, ahora mismo, que es Djokovic, entonces, bueno, pero sí, rápida, no sé las bolas, también se quejaban de las bolas, que eran duras, pero, no sé, al final te tienes que adaptar a lo que tienes, yo soy de los de adaptarme, no de los de quejarme, ya está, es lo que hay. Las bolas eran duras, pero muy parecidas a las que juegan en el Australian Open, y, y bueno, no sé si, también estoy como hablando José de, para que lo sepas tú también, Carlos, de, de que podrían hacer, una tipa de finals en tierra, o sea, ya me comentaba José que, que por calendario y tal, que, que sería más complicado, y también, de organizarlo todo con tierra y tal, pero, pero no sé, se podría hacer, ¿no José? yo qué sé, hacerlo un año en tierra. Se han hecho finales de Copa de David en tierra, en diciembre, o sea que, como poder prepararse, preparar una pista de tierra dentro de un indoor. Sí, hablábamos, hablábamos de indoor, y que le escogían indoor, porque, porque era, por la época del año, había más posibilidades, por el mal, que hubiera mal tiempo, y entonces, por eso cogían indoor, y una vez, hecho en indoor, evidentemente, es mucho más fácil, preparar una pista dura, un carpet, cualquier cosa de estas, antes que, hacer una pista de tierra indoor, que también, como dice Carlos, se hace, y no tiene problemas, claro, hubo una final con Australia, claro, pero, para hacer esto, es mucho más fácil, rápida, y yo supongo, que no hacen tierra, porque entonces, como que, perjudicas a más, de los que beneficia, y entonces, si la hacen dura, estás beneficiando a más, de los que perjudicas, pues en este caso, con los ocho, que han jugado, pista rápida, aquí, entre comillas, podrías perjudicar, a Nadal, no sé, Ruth, por ejemplo, vale, y Ruth, al final, es un tío, que se ha adaptado bien, y te ha hecho final, si coges tierra, perjudicas a todos los demás, porque bajan su rendimiento, considerablemente, claro, al saque, le quitas toda la importancia, claro, entonces, por eso, a lo mejor, el saque ha sido muy importante, no hace en tierra, en este torneo, sí, y bueno, también comentar, sobre Nadal, en fe, tú lo has dicho, Carlos, estaba en falta de ritmo, no se le veía rápido, también un poco, de mentalidad, como despistado, porque, porque bueno, me parece que con el Yasin, tenía un juego fácil, iba a 40-0, y lo pierde, hace dos dobles faltas seguidas, que tampoco estaba mentalmente, en modo hoy, de torneo, da la sensación, de que, además de lo que hemos dicho, de que no venía preparado, él lo sabe, y eso se nota, en la pista, mentalmente, pues tú sabes, si vienen fuertes, si vienen preparados, o no, y yo, creo que Nadal, era consciente, de que, un juego que lleve 40-0, y lo pierda, pues eso puede pasar, cualquier jugador, pero, yo creo que él no venía, tampoco muy mentalizado, a ganar el torneo, si no lo ha ganado nunca, lo iba a ganar ahora, no, está claro, pero, pero bueno, por sacar cosas positivas, yo lo he visto sacando, muy bien, luego quitándole la doble falta y tal, pero yo lo he visto, si, la pista le ha favorecido al saque, lo he visto sacando bien, primero saque, era muy difícil restar, bueno, también era lo único, que se ha parado, a ver, es que ahí el físico, claro, ahí el físico, yo creo que, como hemos dicho, yo creo que, no le ha beneficiado, el estado de forma, en el que ha llegado, yo, es de las pocas veces, que he visto, que era relativamente fácil, hacerle daño, a Nadal, es de las pocas veces, que, lo veía débil, incluso, como ha dicho Carlos, mentalmente, porque, el juego ese, de 40-0, hombre, se te puede complicar, pero, Nadal no es de los, que se lo complique, el solo, y además, creo recordar, que ese es un poco, el punto de inflexión, del partido, o sea, él pierde ese juego, después del 40-0, haciendo dos dobles, luego gana el yacin, o sea, le hacen break, y luego ahí, ya, va de corrido, cuando tenía el juego, encarado, como, fácil hacerle daño, o sea, en ese partido, el yacin se aprovecha, muy fácil, de 4 o 5 errores, que comete, para, para, coger distancia, y no darle ninguna opción, que a pesar de que Nadal, saque bien, es que el saque de Nadal, es, es restable, o sea, no es como, la de otros jugadores, que cuesta más restar, el saque de Nadal, es que es restable, entonces, le cuesta mucho más que a otros, ganar su juego de saque, si, hombre, a ver, está jugando Fritz, y tú, lo primero que piensa, dice, este, me hace un ace mínimo por juego, si no dos, Rafa hace un ace, y lo vemos como un acontecimiento, que bien está sacando, claro, y solo contra Ruth, claro, que hizo 15 o 16, claro, punto de saque directo, claro, bueno, yo ahí la intensidad, sí, sí, yo te acuerdo contigo, bajo el 50%, Ruth tampoco estábamos, por la labor de, de machacarse, de arriesgar, para jugar al día siguiente, en la semifinal, es que claro, Fritz no saca igual que Nadal, ni Nadal saca igual que Fritz, entonces, que Nadal haga un ace, lo vemos como, entre comillas, algo un poco especial, que haga 5, ya imagínate, el otro hace 5 y 6, decimos que saca mal, que ha tenido un mal partido al saque, entonces claro, en una pista como esa, es un handicap terrible, ayer Ruth, el primer juego que hizo, no metió ni un primer saque, Ruth, lo ganó de milagro, ese juego, pero ya te marca que entra, con nervios, que entra, que no entra como había entrado con Rubles, entonces, o sea que yo, no sé, os iba a comentar, la verdad es que yo a Nadal, no le veo que haga daño, en ese tipo de pistas, en el momento que le ponga, una pista un poco rápida, claro, esa bola listada de derecha, se ríen de ella, por decirlo de alguna manera, es verdad que no le hace daño a nadie, va listando ángulos, va listando ángulos, pero eso hoy en día no hace daño, en indoor la bola pica menos, no bota tanto, no coge tanto la vuelta, y entonces él no hace daño con eso, porque con lo que hace daño realmente, es con que los demás peguen por encima del hombro, y por echarlos hacia atrás, y en ese tipo de pistas, o no pica tanto la bola, no sube, al final juegan relativamente cómodo, o sea, se pueden plantar encima de la línea de fondo, y ya se ha repartido torta, y hacen muchos cortados, para que la bola esté muy baja, y ahí te defiende un poco mejor, pero que tampoco, no he visto ni uno solo, de los ocho jugadores, que sepa cortar bien un revés, por lo menos lo he visto así, lo hacen como defensivo, muy defensivo, y se le levanta mucho la bola, pero engaña la toma de la tele, es posible, hay que verlo desde abajo, eso hay que verlo desde el centro, ver un poco como viene la bola, porque la toma de la tele, a veces parece que la bola, viene mucho más lenta, de lo que realmente viene, y muy alta, parece que viene como muy alta, o sea, los reveses de Ruth, cortados, no hacen daño a nadie, son defensivos totalmente, y la bola se queda parada, cuando el otro la va a golpear, y Nadal un poco igual, no es un revés cortado, muy efectivo, ni muy rápido, pero bueno, esperemos que esto le haya servido, para coger ritmo de cara a empezar el Australian Open bien, y ahora se va de bolos por Sudamérica, con Ruiz y no sé quién más, y nada, empezará el año, ahora que han hecho también la nueva esta, algo parecido a la Copa Hoffman, que es de hace años, y esperamos que llegue a su ritmo, ojalá me equivoque, pero yo creo que las temporadas de Nadal, ya no van a ser como las de hace 10 años, van a ser unas temporadas muy medidas, con unos torneos muy elegidos, preparar bien la temporada de tierra, y poco más, no confío yo tampoco, son 36 años casi ya las que tienen, no creo, tú fíjate que, de aquí, bueno, al principio del año que viene, son 5 meses que Nadal defiende, más de 5.000 puntos, Sí, bueno, a Australia ya, se le complica al principio, porque Jokovic puede jugar, parece ser, y, a ver, es que lo que dice Carlos, es 36 palos, es que, hay que medir las temporadas, es complicado, yo es cierto que a Australia, no lo sé, igual, dicho esto, pues seguro que, nos meterá un sartenazo, y, ganará, pero, a ver, yo creo que lo suyo, es centrarse en la temporada de tierra, pero es que aún así, yo creo que le va a resultar, bastante complicado, porque es que, y la tierra es mucho más exigente, físicamente, claro, físicamente necesita, y o está al 100%, o no le veo yo, muchas opciones, porque ya, es que, es que lo que hablábamos antes, es que está jugando con gente, que tiene 15 años menos que él, es que son, chame, que él estaba ganando futures, y esta gente todavía no había nacido, claro, ¿sabes? él gana, creo que en Vigo, su primer futures, y tenía 16 años, entonces, claro, y está jugando con, no sé qué años, puede tener, Run, Run tiene 21 años, ¿no? o algo así, Chissipas puede tener 24, te quiero decir, que es que hay una diferencia de edad, enorme, enorme, y eso se va a notar cada vez más. Y el físico, siempre ha sido un pilar fundamental, de su juego, además de la cabeza, claro. Bueno, de otra manera, tiene, después de Roland Garros, es que apenas, defiende punto, entonces, bueno, es lo que tú dices, es lo que decís, que se puede, eh, adaptar el calendario, según lo que vaya haciendo, a principio de temporada. Yo creo que en los puntos también, le da un poco igual, ¿no? Bueno, el post-ranking, tiene teóricamente obligación, de jugar, eh, los Masters Series, y bueno, los Grandsland, evidentemente, supongo que va a jugarlo, eso te suman, 10, 10 torneos al año. Después de Australia, cuando baje mucho de puntos, si no lo gana, va a bajar bastante de puntos, entonces, vamos a ver. Sí, pero luego, tendrá Montecarlo, Godot, Roland Garros, y luego, o sea, Wimbledon, Master Series de Estados Unidos, Toronto, Cincinnati, US Open. Yo creo que se va a poder defender bien, la primera parte, los seis primeros meses de la temporada. Más o menos se va a defender, pero luego, ya le va a costar más trabajo, y tendrá que medir más. Eso sí, no hay lesión, hace por medio, que esperemos que no. Luego voy a comentar precisamente algo de los Masters 1000, que va a pasar el año que viene, pero os quería comentar, bueno, hablar algo de MFD y Sissipa, porque parecía que yo los veía como número uno, de hecho, MFD llegó a número uno, pero no les veo ya pegando un puñetazo encima de la mesa, y no veo ganar los puntos decisivos. Yo decía, bueno, MFD es que es muy frío y tal, y bueno, igual, pero es que nada, es que también parece muy frío, pero no lo es tanto, es que ha podido ganar los tres partidos, del grupo perfectamente, y nos ha perdido todo por detalles. Tanto Sissipa como MFD, los dos han podido ganar más partidos de los que han ganado, tenía mala suerte, la verdad, y es extraño, era un grupo muy igualado, y Rublev ha sido el que ha dado un poco la campanada, en ese grupo, creo yo. Es que el juego de Rublev, es como es tan anárquico, y él juega un poco, un poco me lo juego todo, a ver qué pasa, al final tienes una semana buena, y en una pista como esa, además, es capaz de ganar a cualquiera. Yo es que a MFD, desde que se operó de la espalda, creo que le falta el punto ese, de decir, lo veías y decía, es que da igual, haga lo que haga, la bola va a ir para dentro, la bola va a ir para dentro, haga lo que haga, y ahora, le falta, es el último escalón ese, porque lo ves jugando, dice, está igual, pero es justo, creo yo, desde que se opera la espalda, no sé si fue después de Australia, puede ser, no me acuerdo. Sí, puede ser, Mentalmente, no sé, se va de la pista muy fácilmente, algunos lo utilizan como una táctica, pero a él, yo creo que no, que es que eso le perjudica totalmente, la pelea siempre con el entrenador, que ya tiene que tener como un saco de goceo, desde el retiro y el palo, el entrenador ya estará de acuerdo en que vaya. Y si para mí es que nunca me ha acabado de convencer, fíjate, a mí nunca me ha gustado, lo ves así, como muy bien armado, tal, pero... Muy buenos golpes, cuando quieres sacar y bolear, bolea bien, pero... no sé, es como... le falta el tiro, pero no tiene un tiro que tú digas, ostras, uno, aunque sea uno, con el que me voy a agarrar en una bola de breque, o en un match ball o algo, le falta algo, no sé. Yo le veo, hace años, le veía como, salvando la distancia, el más completo del circuito, porque, o a Confedre, porque yo lo veía capaz de hacer todo, o sea, de saque, de bolea, de revés cortado, de jadas, tal, pero... es lo que hablamos, ¿no? Si no estás preparado mentalmente, por muy bueno que sea, pues ahí te quedas, ¿no? Sí. Sí, es verdad, además es verdad, o sea, el tío hace de todo, es como un 7 en todo, o un 8, sí, sí. Pero si te pones a buscar a los demás, a lo mejor tienen uno o dos tiros, que es un 9 o un 10, pues tú ves a Fritz y dices, un bigardo este, pero claro, tiene un saque que es un 10, incluso si cuentas la cabeza, como lo que has dicho, porque es como contar un golpe más, o sea, la cabeza es como si fuera, no un golpe, sino cinco juntos, mentalmente si es cierto, y en los momentos un poco así, crispados de tensión, donde es el momento en el que hay que decidir, parece que se arruga, parece que se arruga, haber dicho esto, yo firmaba tener uno aquí, que se arrugara siendo 7 del mundo, ¿vale? Hay que llegar a ser 7 del mundo. Sí, sí, pero como está José, el planteamiento de José, ¿por qué no son número uno, ni MPD ni Chichipa? Pues algo le falta, le falta cabeza o le falta tal, si a lo mejor Chichipa con la cabeza de Nadal, pues sería imbatible, pero le falta eso, llega un momento decisivo, MPD sacó para ganar, ¿no? el partido el otro día, y los pierden 15, pues eso es no salir muy mentalizado, la verdad, porque Jokowi saca con 5-4 para ganar un partido, y lo gana, y lo gana, y sabe dónde tiene que meter el saque, sabe lo que tiene que hacer en cada momento, dónde tiene que meterle, para hacerle daño al otro, esta gente no, esta gente sigue pum, 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 y Chichipa va, no se calma para mirar qué tengo que hacer, cómo tengo que jugar, yo creo que Juan los ve jugar, y en estos momentos se desordenan, se desordenan, empiezan a hacer cosas que no han hecho durante una hora, están un set jugando contra Jokowi, están 6-5 arriba, por ejemplo, con break para cerrar un set, y a lo mejor no te han sacado y subido en todo el set, y se ponen a sacar y subir, o no te han tirado un revés cortado, y se ponen a hacer revés cortado, o sea, se desordenan, empiezan a hacer cosas que no han hecho durante una hora, entonces claro, el otro, que es mentalmente muy superior, dice, estás justo donde yo quiero que estés, que desordenándote. El juego ordenado por excelencia es el de Jokowi, evidentemente, claro, porque no te da una bola por perdida, tiene buen físico, llega a todas, pero es que además, no te pone una bola, no, intrascendente en medio de la pista, no, siempre llevan las bolas mucha intención, te está machacando el revés, derrupa y una y otra y otra, hasta que pum, de pronto te mete una en una esquina, y ya el punto lo has perdido. Y el tema de los porcentajes, yo creo que es el que mejor juega porcentaje, o sea, él no te tira una bola fuera, que no te tenga que tirar, eso es muy raro, él te tira bola fuera, pero a lo mejor son las que tocan, las que se puede permitir, en condiciones normales, en condiciones normales, o sea, siempre comete errores, como todos cometen errores en bolas importantes, pero probablemente sea el que menos, cometa ese tipo de errores, el que menos. Y una cosa que quería comentar también, terminando con Sissipa, como técnico que tú has sido, y que José sigue aquí en el lío, ¿cómo veis lo de Sissipa con el padre? Porque yo ya estoy flipando, o sea, el padre le lleva abajo, Sissipa le tiró un polazo al banquillo, y yo qué sé, ya lleva mucho tiempo así, y yo creo ya que, en el modo trabajo, tienen que tener divorcio ya, porque es que así, yo creo que se va a estancar Sissipa, es que ya lleva muchos años así, ¿no? Yo veía a Filip Pusir la cara que ponía, y yo creo que estaba queriendo coger al padre, ponerlo en bojal, y decirle, déjalo a jugar tranquilo, o déjame que yo le diga lo que tiene que hacer, porque es que, lo saca del partido, yo creo. Es que es un rol complicado. O, o eres padre, o eres entrenador. porque hay niños, mejor se lo sabe, hay un montón de niños, que están todo el rato mirando al padre, o mirando al entrenador, y que si no lo miran, no saben jugar, pero, y si Sissipa lo que necesita, es que el padre le esté dando todo el rato las múlgas, mal vamos. Pero son niños. O sea, estamos hablando de un tío, es el 7 del mundo, que cuando la cosa se complica, su padre barra entrenador, ya no, o sea, quita, tienes que quitar una, o eres padre, o eres entrenador, y entonces es muy complicado, a esos niveles además, porque ese hombre podrá estar. El padre actúa más por impulso. Claro. No es un entrenador calmado, que sabe ver lo que necesita en ese momento. Yo creo que el padre de Sissipa actúa mucho por impulso. Porque es que también le sale la vena. Impulso lo que tiene que ganar como sea. La vena paternal supongo que le saldrá. Claro. Es difícil de discernir entre el padre y el entrenador. Claro, y al final el hijo, no sé, igual inconscientemente está pensando, oye, perdónate, yo soy el 7 del mundo, o sea, cállate ya, déjame. Hay que separarlo. El padre de Alcaraz es entrenador, y un buen entrenador. Y además lo hace bien, es bueno el tío. Se ha sabido desde el principio, yo no puedo ser padre y entrenador, ahí lo tiene. Claro. Ahí se lo ha puesto en manos de Juan Carlos Ferrero, de otro entrenador. Yo creo que hay que separarlo completamente. Sí, lo que pasa es que también luego... Creo que hay que hacer más perjuicio que beneficio a los padres de Sissipa. Pero, no sé, este estaba con Moratoglu, ahora está con Filipousis. Pero luego el partido que hizo el otro día parecía Filipousis. Claro. Todo el rato sacando y subiendo. Están subiendo cada vez que pudiera subir. estará el tío empezando un poco, pero tampoco es que haya... Yo creo que es un... Alguien... Necesita a alguien que... Que lo centre. Yo nunca he confiado, nunca he creído en que estos jugadores... Ni Boris Becker, ni Vanisevic, ni Filipousis, le aporten. Filipousis le habrán cogido a lo mejor en determinado momento para mejorar el hecho de subir la red, saque volea tal como jugarlo, y en qué momento subir. Porque Filipousis jugaba así. Sí. Boris Becker, no sé, Ivani Sevic, qué rayos, entre perdón, le puede aportar a Djokovic. Bueno, yo creo que es que al final, a este nivel, muchas veces... Son técnicos completamente diferentes. Sí, pero yo creo que es que no le... Incluso a lo mejor no está ni buscando que le aporte nada. Está buscando a alguien un poco en el que tenga cierta confianza, que se encuentre cómodo, que pueda... Es que yo contraté un grupo de mayoretes que le... Bueno, es que hay gente... Hay entrenadores de marcas también. Hay gente que hay jugadores que fichan por, no sé, marca X, y esa marca tiene entrenadores propios. Y entonces, ahora, un muguruza en su tiempo viajaba con un entrenador de Adidas. Entonces, al final, a lo mejor es que tengas confianza. Yo soy de la opinión de que cuanto mejor jugador haya sido, es complicado ser entrenador de un tío que es top 10. Que aporte algo. Sí, es top 10. Yo soy más de un perfil más bajo. Y si te fijas, ahora mismo, prácticamente todos los entrenadores que tienen son gente que, bueno, que ha podido jugar bien al tenis, evidentemente, pero que no han sido... Pero que son desconocidos. Sí, no han sido... No sé. A Rubles, por ejemplo, lo sigue llevando Fernando Vicente, ¿no? Sí. Fernando Vicente aquí en España ha jugado bien. Era un tío que ha sido primera entre los 30 mejores. Ha jugado al tío sus challengers, sus cosas, pero no ha sido una mega estrella. ¿Sabes? Un tío que... Un currante. Entonces, al final, transmites un poco lo que tú has vivido o lo que has intentado. No sé... Es que no sé quién es el... Ruth está en la academia, estaba con el padre, pero viajaba, no sé si es con Pedro Clark o con alguno de estos. Tony Nadal no ha sido ni jugador. Tony fue segunda. Sí. No ha sido jugador de primer nivel. Son gente que ha trabajado de otra manera. Han tenido que currar muy duro, muy duro, muy duro y no han llegado... Pero se han formado de otra manera. Claro. Se han formado no como jugadores, sino como técnicos. Tienen otra visión también. Hombre, es bueno que hayan jugado al circuito porque eso te da una experiencia y tal. Si no, es difícil. Yo es que creo que ya estos niveles lo que tienen que trabajar más es el nivel mental y poco más. Porque a Rublé le hace falta un gabinete de psicólogos. A Rublé le hace falta una torta. Lo que pasa es que, claro, lo ves jugar a lo mejor una semana como esta y piensas, dices, joder, qué desperdicio. Si fuera capaz de jugar así 15 semanas al año sería una barbaridad. A lo mejor sería el número uno del mundo o andaría cerca. A ver, que está cerca. Pero lo ves jugar así, anarquía pura y dura. Pero bueno, al final... Me gustan un poco más los jugadores así un poco... Claro, pero al final... Rune, por ejemplo, me parece monstruoso lo que hace Rune. Muy valiente. Totalmente desordenado pero súper valiente. Claro, pero es que muchas veces te planteas... Un poco inconsciente por lo joven que es. Si lo intentas ordenar le estás ayudando... Yo creo que hay jugadores que no pueden jugar a ordenar. Tú ordena el juego de Kirguio. A ver si... Es que su orden, claro, es que su orden es el desorden. Su orden es volverloco a los otros con sus cosas. Su orden es el desorden. Entonces, claro, es... Talento va a reventar. Claro, dice... Y desorden. Y le va a ver. No los puedo ordenar. No los puedo ordenar. Entonces, dice... Me renta intentar ordenarlo. Claro. Igual son capaces de meter mil bolas pero ellos viven más de su acierto. Ellos no ven lo mismo, creo yo, un winner que un error del contrario. En realidad, vale lo mismo, es un punto. Pero para ellos... Lo valoran mucho más. Lo valoran mucho más. Necesitan hacer winners. Necesitan hacer puntos directos. Necesitan ser protagonistas. Sí. Pues nada, campeón... Campeón Jokowi está intratable. Ha ganado todos los partidos. Y es el sexto... Se ha llevado 4,7 millones de euros. Récord. Es el sexto... El sexto torneo, ¿no? Que ha ganado de la ATP Final. Creo que es igual a Federer. Y nada, favoritos... Usoppel, ¿no? O sea, Usoppel en Australia en Open. Sí. Sí. Porque aparte, ya no es solo el aspecto tenístico, sino el mental. Yo creo que vais muy motivados por lo que pasó el año pasado y tal, que no poder jugar o... Yo creo que vais incendiados. Sí, vais incendiados. Vais muy motivados. Os vais a enterar en lo que os perdisteis. Yo creo que sí. Muy favoritos, además. Bueno, a pesar de que vaya de 5 en el cuadro. A él le va a dar igual el cuadro. Le va a dar igual. El sorteo a él le da exactamente igual. Yo estoy seguro que no le preocupa. Hay otros que miran el sorteo. A él le da igual. A él yo creo que le va a dar igual, sí. El problema lo tiene el cabeza de serie que le toque por su lado. Sí. ¿Y puede jugar un jugador tan normal como si no pasará nada con un pequeño baile de zambito? Porque parecía que le había dado un desto de calor y estaba así temblando pero claro, si estás temblando ¿cómo puedes mover? Porque a lo mejor solo tiembla con las manos pero no puede golpear bien. No puede coger la regueta bien. Pero es que no parecía que le pasa nada. Es que yo creo que exagere mucho más. Seguro que le pasa algo. No vi yo ese momento. Búscalo, búscalo. Te vas a reír. No lo he visto. Me ha pillado un momento en que no estaba atento. Yo creo que eso es parte del juego. ¿Fue ayer en la final? No. En otro partido, ¿no? Fue con Mepedev y la final también. En la final también hizo un poquito de teatrillo pero el gordo fue con Mepedev. Yo es que creo que entra dentro de su juego. Él tiene que hacer estas cosas cuando está la cosa complicada tiene que decir qué mal lo estoy pasando porque es que como normalmente luego además acaba ganando es como que todo tiene más valor porque he salido del mismísimo infierno soy un luchador soy un guerrero como si los demás estuvieran allí de paseo. A mí esas cosas no me gustan. Como jugador me parece excepcional probablemente el más completo de la historia como deportista tiene su laguna. Yo igual no es mi jugador tipo no es mi jugador estrella para mí pero bueno hay que reconocerle el tenis que tiene y que está ahí arriba está claro. Si hubiera podido puntuar en Wimbledon hubiera podido puntuar en Australia pues seguiría siendo número uno. Una cosa no indiscutiblemente. Una cosa no quita la otra o sea que aquí los que sabemos de tenis y hemos mamado el tenis de chiquitito sabemos apreciar lo que es un jugador que desde si no el mejor de la historia pues los tres mejores de la historia pero una cosa no quita la otra yo creo ya que al final dentro de un añito igual le cae un contrato de Marvel ¿no José? O de Disney o de Disney sí porque las actuaciones esas son más de Disney son más de Cedicienta estas cosas que más lo paso pero luego acabo siendo el rey y estas cosas no sé yo vuelvo a repetir a mí como jugador probablemente sea el más completo de la historia como deportista esas cosas yo creo que le sobran yo no me puedo creer que un tipo esté convulsionando en la pista a punto de infartar entre comillas y a los 15 minutos esté repartiendo torta allí como si no hubiera pasado nada no me lo creo parece que se va a descomponer en los segundos y sin embargo sale a lo mejor más fuerte en el tercero como pasó el otro día es parte de su juego mental creo yo también es parte de su juego mental él se encuentra cómodo en esas situaciones provocando un poco a lo mejor la incomodidad del de enfrente la duda de decir bueno este tío está malo de verdad me va a abandonar no me va a abandonar se va a ir cuando peor juega uno es cuando juegas con uno que se te alesenea no es la primera vez que lo hace se le han quejado varias veces de esto todos los compañeros desde hace muchísimos años pero bueno también hay que saber a lo que te enfrentas es parte del juego no gusta pero mientras no está prohibido claro andando el bigote el bigote de John Newcomb estábamos esperando a José Muñoz pero bueno ¿cómo estáis? Pokémon Go pues nada aquí que vengo de comentar las ATP Finals en carreta en carreta ahí se cae no pega el bigote no pega bien ¿qué tal chicos? ¿cómo estáis? ¿tú eres de mi quinta no José Mago Menos? no yo soy mayor que tú mayor que tú de tu quinta mayor que tú diría yo sí mayor que tú ¿tú de qué quinta eres? yo de corre corre esta gente yo soy mayor que tú tú eres de la quinta de mi hermana de la quinta de mi hermana pero no yo soy mayor que tú ¿qué te parece Carlos? ¿quién comenta mejor los partidos? ¿corre ya o yo? corre ya corre ya lo hace bastante bien pero tú eres un crack tú eres un auténtico crack comenzando partidos es que me gusta analizar los partidos o sea que da a punto comentar lo que ha pasado y no nos hemos dado cuenta no nos hemos dado cuenta sí así que bueno me he tomado un descanso de aquí a ¿a cuánto? a final de año que tampoco es que me tienen explotado un poquillo más largo ¿no? espérate a no sé las normas de pre-faina del año que viene a ti es que no te gusta como yo comento muy intenso ¿no? es muy intenso es que no no me puedo centrar en lo visual tengo lo auditivo dentro es que yo cuando jugaba Carlos era una bestia y esto lo lo transmito yo en los comentarios lo transmito en el micro el micro también es muy intenso es un tormento entonces bueno yo he querido aquí mientras ha ido José os quería comentar un poco porque claro estoy muy metido en la ATP y todo eso yo me entero de muchas cosas entonces claro os quería comentar lo que ha dicho la ATP en un comunicado que bueno que por lo visto va a aumentar los premios tanto aún más tanto a nivel ATP como a nivel Challenge y se va a notar sobre todo a nivel Challenge eso ya me parece buena idea está bien porque vale una pasta empezar a intentar ser profesional y no ganar nada están perdiendo dinero años hasta que consiguen medio meterse en el ranking me parece bien hablando de futuros y de Challenge de todos los niveles pasa a sacarlo de 12 millones que era el año pasado al año 2023 va a ser 21 o sea van a doblar casi los premios está muy bien hombre está muy bueno para los jugadores sobre todo como dice José por la base los de arriba ya tienen bastante dinero pero los 500 600 del mundo eso les cuesta el dinero eso les cuesta el dinero aquí está 600 del mundo hay que invertir es una inversión invertir en la base es una inversión no tendremos jugadores buenos lo hacen esa inversión a ti que hace los jugadores sin tener ninguna garantía de que luego lo van a recuperar correcto que tiene dinero juega que no tiene dinero en la ATP van a incrementar este año o sea el año que viene van a incrementar en casi 37 38 millones me parece bien si son capaces de conseguirlo de patrocinadores pero vaya lo que habláis es que la mayor diferencia en los challenges porque es un incremento de un 75 o 80% es que son los niveles los que hay que empezar a invertir también como decía Carlos es que yo creo que no ha cambiado mucho pero alguien que quiere intentar ser profesional que empieza a jugar futuros sobre todo futuros de estos de 15.000 25.000 el presupuesto de un año siendo muy escueto muy tranquilo no moviéndose mucho está sobre los 40.000 euros una temporada 40.000 euros y eso que por ejemplo aquí en España es un año injustito muy ajustado muy ajustado y eso y eso teniendo la ventaja de que aquí en España por ejemplo prácticamente tienes futuros todas las semanas es de los países que más futuros hay si hay 38 39 semanas lo cual te ahorras mucho en viajes claro ahorras mucho en viajes y aún así es por lo que te sale es por lo que te sale pues aprovecho aquí en el canal de José que sé que tiene millones de suscriptores mucha audiencia hay gente que lo ve y aprovecho para mandar un mensaje a Movistar ya que cara a cara no tengo el valor de que bueno que como nos van a subir los premios en la ATP pues que me subo una mañana y también el sueldo para comentar más que he ganado más que he ganado ¿dónde va a parar? yo es que me bebo una botella de litro y medio en cada partido comentando yo es que lo vivo es que lo vivo que te la doblen a tres botellas eso que te den tres botellas por partido y bueno chicos otra cosa que quería comentar también que esto sé que que ha salido en algún vídeo que tú cosas comentado con con Muñoz y tienen pensado hacer un Master 1000 en hierba ojo oh cuidado andando esa me gusta claro Master 1000 en hierba hombre ya hay Master 1000 en tierra en Master 1000 en dura en Master 1000 en indoor es que la temporada de hierba están cortitas son tres o cuatro semanas sí bueno desde que acaba Roland Garros hasta que acaba Wimbledon hay cuatro semanas contando Wimbledon creo cuatro o cinco bueno no te cabe un Master 1000 bueno convertir me imagino que lo que harán es convertir uno de los torneos que ya hay en un Master 1000 voto por Jale o Jale el dueño de Jale seguro que o el de Mallorca sí también el dueño de Mallorca maneja el dueño de Mallorca maneja sí es muy amigo José mi amigo pero el de Jale también tú lo hiciste bien en Jale yo era jugador de tierra pero bueno en hierba algunas veces pues como tenía también la hierba tiene un poquito de arenilla también sobre todo en las finales cuando tiene más arenilla pero pero bueno que esto esto va a perjudicar seguramente bueno algún 500 algún 250 porque porque ahora lo que voy a comentar también que también va a perjudicar porque esto es ya el año que viene ¿vale? hay un par de torneos como en principio parece ser que va a ser Madrid y Roma que van a mentar los días de 8 a 12 entonces claro esto comprime más el calendario y a lo mejor hay gente que que no que no va a jugar un 500 o que no va a jugar un 250 porque también tienen pensado dar más puntos a un Master 1000 para compensar claro porque si es que al final por obligación los mejores del ranking creo que son los Top 10 están obligados a jugar Master 1000 y bueno es distinto porque es ITF pero están están obligados entre comillas por contrato a jugar un Master 1000 y siempre hay muchas bajas estoy lesionado tal bueno si dan más puntos supongo que a lo mejor intentarán garantizarse la presencia de esos Top 10 y les compensa también a los organizadores el hecho al final es lo que hablábamos de antes con José del negocio es un negocio entonces se te obliga a trabajar más días en vez de 8 son 12 por eso Carlos estoy haciendo el llamamiento aquí aprovecho las cámaras habrá que comprar más agua habrá que comprar más agua y espero que no suba como el aceite bueno porque te van a comprar a lo mejor en vez de comprarte una marca te compran otra para que compense esto es un negocio dicho que en Qatar es más barato comprar una botella de agua que un litro de gasolina más barato o más caro o sea es más barata la gasolina que el agua es más caro una botella de agua que una botella de gasolina allí no podría ir tú a comentar no de hecho no he ido casi nunca no he ido nunca sería una ruina pues nada chicos viendo que Pacheco se escaquea que ahora José se va y deja tirado aquí de todo el mundo pues bueno próxima vez vienes tú a carreta próxima vez carreta bueno te tendré que pedir permiso igualmente o sea hace mucho tiempo que nos veía que recuerdo por nada chicos ya está nos vemos y muchas gracias chao